Felicidades, te acabas de pegar con consejos millonarios para un presupuesto pobre. Llega al circo de la mega, el chef Piñeiro. Gourmet, por menos. Bueno señoras y señores, esta mañana llega uno de los mejores, el de Puerto Rico, es el chef Piñeiro. ¿Qué le está pasando? Gracias, gracias. Recién cumplió año, felicidades chef Piñeiro. Muchas gracias. ¿Cuánto cumpliste Piñeiro? Bueno, Fernan no me creía, pero yo lo que 39 añitos. Eso no es más. No es más. De verdad. Lo que pasa es que parezco un viejo. Bueno, yo pensé que tenía la edad de Yoda por mi madre, porque él es como un Yoda de la cocina. Es que parece un viejo. ¿Sabes lo que pasa? Que tú perdiste tu pelo desde muy joven. Eso es así. Y si llegas a ver la melena que yo tenía. Era un rockero malo, de Carolina, rockero. Sí, papi, yo tenía una melena, tú sabes. ¿Tú has puesto esa foto en un TVT? Lo de la melena. Yo la he puesto, pero gracias. Es más, la voy a poner hoy. Búscala, búscala, que nosotros la vamos a distribuir. La tengo, los taggeos también. Queremos verlo pelú. Sí, sí, sí. Exacto, Tony, queremos verlo pelú. Exacto, como dice el canter. Pero ahí vamos, pero muchas gracias, muchas gracias. Ayer estuve compartiendo con la familia, así que excelente, excelente. Ahí vamos. Mira, vamos a darle una tapa a la gente para el fin de semana. Vamos, vamos a tapear. Vamos a hablar de unos pimientitos que son sumamente, son típicos de la zona de Navarra, ¿verdad? Donde se cosechan y se procesan mayormente en España, pero son sumamente populares y versátiles. Los vemos en muchísimos restaurantes, rellenos de muchas cosas. Y estoy hablando de los pimientos del piquillo, ¿ok? El piquillo. Súper fáciles, obviamente ellos llegan conservados en aceite de oliva, no se consiguen, perdón, frescos en el supermercado, vienen enlatados en aceite, ¿ok? Así que ya vienen cocidos, lo único que usted tiene que hacer es seleccionar cuál es el relleno que va a trabajar, rellenarlos y entonces pues la salsita que yo le voy a explicar hoy que haga pues se la prepara y se la echa por encima. Así que vamos, antes que todo, a hablar del relleno. Perfecto. Importante. ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? Vamos a hacer los clásicos, pero con el toque criollo. Tradicionalmente se rellenan de brandada de bacalao. Y una brandada de bacalao es básicamente papa majada con bacalao de salado desmenuzado, se mezcla, ¿verdad? Es como una papita majada con bacalao. Eso es lo que viene siendo la brandada. En España hay lugares que esta brandada lo colocan en los envasecitos de barro que ellos utilizan mucho, le ponen un poquito de migas de pan por encima, lo llevan al horno para crearle un crust en la superficie, ¿ok? Duro, duro. Ahora, en este caso, nuevamente usted va a coger papa, si es lo que tiene, o puede ser yautía, puede ser ñame, puede ser malanga, o una combinación de viandas bien sabrosa para el toque criollo, entonces las pencas de bacalao, recuerde que usted lo que tiene que hacer es cuando las abre, ¿verdad? Las saca de la bolsita, las pone en una cacerola con agua fresca, agua fría, lleva ese líquido a un hervor, inmediatamente hierve, descarta esa agua, regresa con más agua, ¿verdad? Agrega más agua y... Para lavarlo, para lavarlo. Es para retirarle la sal. Tú sabes que antes, pues, ¿verdad? Las doñitas, pues, lo dejaban en la cocina, ¿verdad? De un día para otro, etcétera, etcétera. Pero la manera más rápida es hacerlo de esta manera, es muy fácil. Llevarlo a un hervor tres veces con agua fresca, eliminando el agua, luego desmenuzamos y ya tenemos nuestro bacalao desalado, ¿ok? Y listo para utilizarlo en una serenata, en un gazpachito, en lo que sea, ¿ok? Así que vamos a mezclar... Vamos a mezclar la vianda que usted tenga disponible en casa con el bacalao. Le puede echar mantequillita, esto como cuando usted hace papita majada, un poquito de crema o de leche, la idea es que quede cremoso. Sazónelo, ¿ok? A gusto, unas hierbitas frescas y para afuera. Rellena los pimientitos. Recuerde que los saca de la lata y ya está, esto es cuestión de rellenarlo y para afuera. Ahora, los vamos a presentar, ¿verdad? En una vasijita de barro, en un molde de horno. Y entonces vamos a preparar lo que en la alta cocina francesa se le conoce como un culí. Y eso lo hemos hablado... Culíquita caca. Culíquita caca. Ahí, lo hemos hablado anteriormente aquí en el segmento, no sé si ya se les olvidó. Pero esto es una salsa, el culí, es una salsa que se prepara con vegetales o frutas parcialmente cocidas. Así que básicamente, ¿qué yo voy a hacer? Ya los pimientos, vamos a utilizar los mismos pimientos, ya están cocidos. Yo lo que voy a hacer es para darle sabor en una sartén, voy a coger un poquito de cebollita con un poquito de mi ajo. Agrego los pimientitos del piquillo, los salteo, un poquito de caldito de pollo y todo esto lo voy a llevar a la licuadora. Nada más. Nuevamente, un vegetal o una fruta parcialmente cocida que la va a procesar con líquido. Preferiblemente un caldo, ¿verdad? Un líquido que tenga sabor. Y la licuadora nos va a permitir obtener esa consistencia cremosa, sedosa. Ahora, es como cuando usted hace una cremita de vianda, de calabaza, la mejor herramienta para procesar es la licuadora. Porque le va a permitir obtener esa, no el procesador de alimento, el procesador de alimento, por ejemplo, te va a dejar todavía la preparación un poquito chonky. No te va a moler todo tan fino como lo queremos, ¿verdad? Que se vea así bien licecita. Entonces, saltea los pimientitos. Les dije que agregaran el caldo en la sartén, pero si no quiere, ¿verdad? A la hora de agregarlo todo en la licuadora, no quiere pasar tanto trabajo, pues sencillamente saltea los pimientos con la cebolla y el ajo, echa eso en la licuadora, echa el caldo en la licuadora a gusto mientras va procesando para controlar la consistencia. ¿Para que no le quede aguaita? Claro, claro. Aguaita no vale. Se mandan, se mandan, entonces después dicen que no son buenos en la cocina, que yo no sirvo para la cocina. Empieza el negativismo. Eso es tita. Negativismo se llama negativismo culinario. Todo lo que ella no pueda hacer ahora en el airfryer no es comida. Oye, tú puedes, tita, basta ya. Tres veces he usado el airfryer, tres veces. Ella lo guardó dentro del horno. No, bendito sea Dios. Incluso el airfryer tiene marcas, como cuando tú estés en la cárcel. Una, dos, tres. Voy a llegar a cinco. La cuarta y después la quinta la cruza. Llego a cinco y se lo regalo a mi hermano. Tú puedes, tita, verdaderamente tú puedes, así que vamos para adelante. Mira, la cosa es que usted prepara este culi, lo prueba estando en la licuadora y usted sazona el gusto. Hay mucha gente que al principio no lo está escuchando, pero saben que es un culi, todo el mundo está pendiente, quiere probar. Hay fila para probar el culi. Y recuerde, cuando usted vaya a presentar esto en casa, llame las cosas por su nombre, como son. Eso también le va a dar caché a usted en la cocina. Mira, aquí te tengo estos pimientos del piquillo, rellenos de brandada del bacalao, con culi de piquillo. Mira qué cosa es linda. Y ya tú me has dado la excusa perfecta hoy, para cuando la gente me mira, Dios mío, mira. Alguien me comió el culi. Alguien se comió el culi completo. Por eso estoy haciendo rumbo. Tú llamas a tu esposo al trabajo, le dice, llega temprano a casa que te tengo culi. Ahí está. Y por menos de 20 pesos. Y yo le garantizo que él va a llegar, no se va a ir con los panas a darse la cerveza y va a llegar allí. Rápido. Así que es buen gancho. Excelente, tita. Buena punta de lanza. Ahí está. Pruebe el culi. Pruébelo bien. Si le quiere echar unas hierbitas frescas. Ah, bueno. Tarragón, una albaquita. En la licuadora. Yo siempre en casa tengo hierbas frescas. Es importante. No, es importante y tenerla. Recuerda tener una, que cojan sol, que tengan las, importante, ya que estás hablando de eso, Funky, es importante que las tengan en un lugar donde también estén expuestas al sol, ¿verdad? A ciertos momentos del día. Echele agüita todos los días. Háblele. Póngale música. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Abrazarlas. Hay que tratarlas. Son seres vivos. Eso hace. Entonces, ese culi es importante porque con esto vamos a bañar los pimientitos del piquillo. ¿Ok? Vamos a vertir esa salsa que debe quedar ligeramente espesa. No debe estar muy aguahita. Si se le fue la mano, pues tiene que echarle más pimientito para que entonces pese en la licuadora. ¿Ok? Hay personas que cuando lo van a servir, pues rayan queso manchego en la superficie. Mucho quesito manchego por encima y gratinan en el molde que esté utilizando en el horno. En broil, por supuesto, que es cuando el fuego en el horno viene de arriba hacia abajo. Por eso es que se le conoce como broil y se usa específicamente para dorar. Derretir rápidamente y dorar superficies de lasañas, superficies que tengan queso o tengan migas de pan, etc. Así que estos pimientitos del piquillo son una cosa tan fácil de preparar. Y óigame, no sé, ¿hace cuánto no se comen unos pimientitos del piquillo? O sea, son tan dulces y deliciosos. Es una cosa increíble. Entonces, con los saladitos del bacalao y el dulce del pimiento, el culí, todo es bello, señores. Todo es bello. ¿Eres el mejor? Mira, la latita de, ella viene en diferentes tamaños, pero una latita de piquillo, que no sea tan económica, pero cuesta como tres y pico, casi cuatro pesos. Pero, oye, vienen de diez a doce pimientitos adentro, que va a depender. Si esto es una tapa, ¿verdad? Es para que la gente haga embocadura, porque usted va a tener otro plato de comida, un plato fuerte, esto es para una picadera. Usted es para picar. Le puede dar uno. Ahora, si usted quiere, ¿verdad? Que es que, no sé, que se jalten un poquito, pero le puede dar dos. Así que estamos hablando que si le damos dos, estamos hablando que esto da para cinco o seis personas. Cinco o seis personas, bien chévere. Una tapita, que un restaurante te cuesta, oye, de dos a quince pesitos. Así que, lo puede hacer usted en casa, ya lo sabe. Siempre recordándole mi libro, que está a la venta en su librería favorita. Y mis productos también, en tu supermercado favorito. El sabor de restaurante en tu mesa. Proyecto Chef Piñeiro, que tenga un lindo día. Buen provecho y salud. Salud, eso es. Gracias, Chef Piñeiro. Este es el programa que todos nosotros roncan ser. Eso es así. Porque sueñanse. Hello. Good morning. El Circo de la Mecha.